Bienvenidos al episodio 13 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Alliá y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Sean Colbert, erudito y amigo. Bienvenido, Sean. Es genial estar aquí, hermana Michelle. Gracias por invitarme. Sean es profesor asociado de teología en el Colegio de San Benedicto y la Universidad de San Juan. También se desempeña como decano asociado en el seminario de la Escuela de Teología de St. John. Sean, supe de ti por primera vez a través de tu esposa, Kirsten. Cuando Kirsten se enteró de que yo era una hermana franciscana, me dijo, tienes que conocer a mi esposo. Amas a Buenaventura. Y así sucedió y hoy aquí estamos. Es maravilloso estar aquí. Siempre estoy agradecido por esa conexión, como tantas cosas en mi vida. Kirsten es el puente hacia todo tipo de bendiciones inesperadas. Bueno, podríamos comenzar aquí diciéndome algo sobre el crecimiento de tus primeras experiencias familiares y de fe. Bueno, claro. Gracias por preguntar. Crecí aquí en el centro de Minnesota, en una pequeña ciudad en Dassel. En realidad, crecí entre Dassel y Darwin, donde se encuentra el ovillo de hilo más grande del mundo. Es famoso por aquí. Sí, y para mí, esas raíces son profundas. Y si bien quiero reconocer que los pueblos nativos han estado viviendo en este lugar que llamamos hogar durante miles de años, mi propio sentido de identidad estaba realmente arraigado en el recuerdo de todos mis abuelos siendo parte de familias campesinas, que eran agricultores y personas conectadas profundamente con la tierra y los lagos y los bosques alrededor de Dassel y Darwin. Mi padre siempre pensó que era bueno para mi hermano y para mí tener oportunidades de trabajar. Así que trabajar en las granjas, cuidar la tierra, estar en ese ritmo de la naturaleza y el cambio de estaciones fue realmente importante. Creo que ya lo dijiste antes, esos ritmos de la vida agrícola y rural nos conectan profundamente con la belleza de la creación, pero también con el carácter sagrado de la creación, donde comienzas a darte cuenta de la naturaleza integrada de los animales y las estaciones y los ecosistemas, y que las cosas tienen tanto valor que cualquier despilfarro se convierte en una verdadera palabra de alerta. Existe una construcción en un sentido de administración y cuidado, ¿sí? Así que tus cuatro abuelos estaban vivos cuando eras joven. ¡Qué hermoso! Sí, fui muy afortunado. Bebieron profundamente del pozo de su sabiduría. Todos ellos tenían una mentalidad profunda de comunidad. Juntas escolares y ayuntamientos, ese tipo de cosas, pero también estuvieron profundamente activos en sus parroquias. La mitad de mi familia era luterana y la mitad de mi familia y mi propia familia nuclear era católica. Fuimos a la iglesia en Darwin, la iglesia católica irlandesa en Darwin. Entonces, para mí, la iglesia luterana en Dassel y la iglesia católica en Darwin eran centros de comunidad dinámica. Y mucho del ritmo de mi juventud estaba conectado con el ritmo de esas parroquias. Recuerdo haber jugado la luz verde y roja. La mayoría de los domingos, después de la misa en las escaleras de la iglesia, mientras mamá y papá comían donuts en el espacio comunitario. Pero ya sabes, todas esas cosas que iban con eso, todos los ritmos sacramentales de celebrar bautismos o primeras comuniones o funerales o bodas, y siempre me atrajeron una especie de oportunidad de estar cerca del altar. Entonces, la oportunidad de servir en la misa y simplemente estar en la mezcla de las experiencias de Dios y la comunidad de las personas sigue siendo una especie de principio animador de mi vida. Que trajo un poco los santos, no solo afuera, en la creación, sino también dentro de la iglesia. Sí, y sabes, si estás compartiendo después de la misa con alguien, tiendes a aprender sobre lo que está pasando en sus vidas. Y eso te hace más consciente de las necesidades de la comunidad. Tiende a moldear tu propio sentido de lo que podrías hacer con tu tiempo, tus dones o tu día. Sí, y eso sigue sucediendo en tu vida, porque a lo largo de los años, finalmente, te casaste y te convertiste en padre. Ahora, cuéntanos sobre esa transición, por favor. Bueno, no sé por dónde empezar, pero intentaré narrarla. Comenzando desde cuando me fui al colegio de San Olaf, aquí en Minnesota. Estaba decidido a ser una especie de político o involucrarme en política de alguna manera. Entonces, obtuve especializaciones en inglés y ciencias políticas, pensando que esos eran buenos para aprender a expresarse bien. Pero gracias a Dios, San Olaf tenía tres cursos obligatorios de religión cuando estuve allí. Y, ¿sabes? Entré en esos cursos de religión y descubrí que mis preguntas más profundas, las preguntas sobre el propósito de la vida, el propósito de la comunidad, el lugar de Dios y la comunión de Dios con la gente, siguían surgiendo en esas clases para mí. Y así, para ser honesto, encontré mis especializaciones en inglés y ciencias políticas realmente agradables. Y las encontré más fáciles. Obtuve mejores calificaciones en eso que en teología. Pero en teología era en lo que me encontraba preguntándome y pensando todo el tiempo. Recuerdo una vez que estaba en mi dormitorio, lavándome los dientes y tratando de averiguar por qué la Inmaculada Concepción era importante. Y recuerdo haber pensado, ¡Wow! Si estás pensando en esto mientras te cepillas los dientes, es una señal de que esto te da energía en la vida. Así que descarté los planes de la Escuela de Derecho y tuve la suerte de tener mentores realmente maravillosos en San Olavo, que me ayudaron a discernir el camino hacia una maestría en divinidad en la Escuela de Divinidad de Yale. Y así, después de graduarme de San Olavo, me fui a New Haven y comencé mi programa de estudios allí. Y estaba discerniendo muy seriamente el sacerdocio y otras formas de vocación. Y conocí a Christine. Y ahí estaba. No la primera que conocí de ninguna manera, sino que ahí estaba esta fascinante, inteligente y articulada mujer, que también tenía interés en muchas de las preguntas que me interesaban. Y fue divertido pasar el tiempo hablando con ella. Es divertido pasar tiempo haciendo cosas divertidas con ella. Así que tomó mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de discernir más allá del sacerdocio y la vida religiosa, hacia la vida matrimonial. Y como muchos de nosotros conocemos la oportunidad, a veces la libertad de tomar esa decisión nos ayuda a tomar la decisión aún más. Así que Christine fue buena al darme espacio y opción para discernir eso. Y eso me hizo querer estar con ella aún más. Y luego de nuestro tiempo en New Haven, fuimos a Milwaukee y nos casamos. Y luego ambos tuvimos excelentes trabajos en Milwaukee. Trabajé para la arquidiócesis como consultor parroquial. Y Christine en la Universidad de Marquiti como directora de liturgia. Y realmente me encantó ese trabajo. Ese fue un momento muy importante para mí porque me arraigó en la vida eclesial. Y también me dio la sensación de que podía hacer ese tipo de trabajo toda mi vida. Pero habría días en los que me estaría preparando para una reunión del consejo parroquial o ayudando con un discernimiento en una comunidad parroquial o algo así. Y pensaba, desearía estar sentado bajo un árbol leyendo a Aquino en este momento. Ese es un pensamiento diferente a la vida parroquial. Sí, sí. Entonces, Chris y yo pensamos, bueno, intentemos ser aceptados en un programa de doctorado juntos. Y si no, aquí tenemos estos buenos puestos de trabajo. De nuevo, una oportunidad para discernir desde una posición de libertad y oportunidad. Y de pronto, Notre Dame nos aceptó a Chris y a mí en los programas de doctorado allí. A Christine en sistemática y a mí en la historia del cristianismo. Y luego pasamos los siguientes casi 12 años allí, primero como estudiantes de doctorado y luego como miembros de la facultad enseñando en el departamento de teología. Y en el camino tuvimos la suerte de tener dos hijas, María Clara y Katherine. Creo que estábamos escribiendo nuestras disertaciones cuando nacieron. Puedo recordar mesera María Clara en una silla mecedora debajo de mi escritorio mientras trataba de terminar esa disertación. Y sí, en ese momento me convertí no solo en cónyuge, sino también en papá y eso fue realmente un gran regalo. Y continúa haciéndolo. ¿Cuántos años tienen ellas ahora? Pronto cumplirán 13 años y 15 años. Ambas están en la escuela secundaria de la catedral. Y tenemos que contemplar la posibilidad de que María Clara maneje un carro muy pronto, justo cuando creo que quiero leer a Aquino o San Buenaventura. Tengo que averiguar quién irá al volante. La vida tiene sus giros divertidos. Oh, sí, bueno, tengo mucha suerte. Volviendo a esos primeros días en Dassel y Darwin, veo mi vida teológica enraizada en una vida muy práctica, que es creo la forma real en que se hace la teología. Incluso para los primeros teólogos cristianos, ya sea Pablo o algunos de los padres y madres de Capagosia. La mayoría de ellos eran personas que vivían en comunidad tratando de descubrir cómo articular esta experiencia vivida del Evangelio. Tratando de descubrir cómo darle sentido a la forma en que eran obispos o sacerdotes o laicos, mujeres y hombres. Y esa es mi propia experiencia ahora. ¿Cómo es que todas estas cosas que leo tienen sentido en mi propio contexto y en el de las personas con las que tengo la suerte de estar rodeado o de trabajar y vivir en comunidad? Bueno, ¿podrías decir solo una palabra sobre tu transición de Notre Dame para regresar aquí al centro de Minnesota? Bueno, Christine y yo estuvimos muy felices en Notre Dame. Ambos volvimos a tener buenos trabajos que realmente daban vida. Y es aquí que la Universidad de San Juan y de San Benedicto publicaron dos puestos que estaban casi exactamente en nuestros campos de especialización. Y estos trabajos estaban a 40 minutos de distancia de la casa de mi infancia y en estas animadas y ricas comunidades benedictinas. Y eso me pareció la invitación correcta, la oportunidad adecuada. Una vez, cuando era un poco más joven, estaba sentado con mi párroco en un restaurante y puedo recordar su nombre, era Padre Pap Cassie. Él me dijo, Sean, me di cuenta hace mucho tiempo que yo sería un sacerdote para la gente de mi propia generación. Y no sabía qué significaba eso en ese momento. Pero lo que me he dado cuenta es que todos crecemos en un tiempo y en un lugar y en comunidades de personas y que nuestras vocaciones son, en gran medida, llamadas a esos tiempos y lugares. Así que no puedo ser un teólogo para la época de Buenaventura. Y no puedo ser un teólogo para las personas, principalmente, de todos modos, que viven en otros contextos fuera del mío. Así que tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo pensando en lo que enseño, escribo y hago en el salón de clases y en el ministerio. ¿Cómo es eso desafiante y vivificante para la gente aquí en el centro de Minnesota? Para una iglesia en el mundo que vive ahora en la década de los 2020, donde los estudiantes llegan a la mayoría de edad en ese momento, entonces eso es más que suficiente para pensar. Lo es. Eso abarca bastante y me gustaría reducirlo un poco, si es posible. Sé por las conversaciones anteriores, sin duda, de la propia Kirsten, que tú amabas al teólogo medieval Tomás de Aquino, pero en algún momento fuiste llevado a estudiar a San Buenaventura y algo sobre San Francisco y la vida franciscana temprana. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que sucedió allí y lo que aprendiste? Sí, me alegro. Bueno, recuerdo una vez cuando era un estudiante de la Escuela de Maestría en Divinidad, tomando un curso de teología medieval que mi maestra nos miró a los ojos y dijo, Tomás de Aquino tiene más razón en más cosas que cualquier otro teólogo. Y he descubierto que ella es sabia y veraz en eso, al menos a mi manera. Cuando leí a Tomás, lo encuentro hablando de manera profundamente sabia e integradora sobre la vida cristiana y sobre las buenas nuevas del Evangelio. Y a medida que me enamoraba más profundamente de Tomás, me di cuenta de que no podríamos tratarlo como una cabeza sin cuerpo. Sabes, mucha gente piensa que Tomás es una especie de enciclopedia computarizada gigante. Todas las respuestas que Tomás tiene que darnos se pueden encontrar si simplemente pasamos a la página correcta en el Summa. Y hay un peligro real en eso porque, por supuesto, Tomás era un ser humano real que vivía en su propio tiempo y en su propio lugar. Y cuando llegué a Notre Dame y conocí a algunos maestros allí que dijeron, realmente necesitas entender toda la biografía de Tomás para entender por qué tiene más razón en más cosas que la mayoría de la gente. Y entonces comencé a mirar esta vida mendicante que estaba viviendo. No podemos subestimar cómo la mendicidad moldea toda la vida de Tomás. Todos estos textos que escriben están, por ejemplo, escritos para ayudar a formar a los primeros frailes, para ayudarlos a convertirse en mejores predicadores y mejores personas activas en el mundo. ¿Sabes a qué me refiero? En el viaje. Y bueno, la mendicidad y domingo se volvieron muy interesantes para mí y no me tomó mucho tiempo encontrar a San Francisco y San Buenaventura como una especie de profundas almas gemelas con Domingo y Tomás. Y está esa belleza de que Domingo y Francisco sean una especie de contemporáneos y lleguen a revelaciones o epifanías similares sobre cómo podrían ser teólogos y maestros en su propio tiempo y lugar. Y luego, una generación después, aquí vienen Tomás y Buenaventura, en ese mismo tipo de situaciones. Y ya sabes, los franciscanos capturan el espíritu de Francisco y Clara de maneras hermosas y de una manera variada y diversa. Y eso es parte de lo que hace que el franciscanismo sea tan rico. Es que estos fundadores y fundadoras se apropian de muchas maneras, pero Buenaventura es ciertamente un maestro en eso. Y siempre me sorprende que aquí esté Buenaventura en la Universidad de París, solo estudiando, tratando de convertirse en el mejor franciscano y mendicante que podía ser. Y, por supuesto, como saben, se involucró en todas estas controversias antimendicantes, donde realmente a veces estaba en juego la seguridad del fraile. Aquí hago una pausa por un minuto porque al referirte a mendicante, supongo que para algunos de los oyentes no puede estar exactamente entendido a lo que te refieres. Oh, claro. Con Francisco y Domingo los vemos como parte de este nuevo movimiento llamado mendicidad. Cuando les pido a mis alumnos que lo piensen, hablamos de la mendicidad como un compromiso con la pobreza, una nueva forma de vida que se toma muy en serio la pobreza de Jesús. Y una de las primeras palabras, por supuesto, que siempre conecto con la mendicidad, es la itinerancia. Esta idea de moverse de un lugar a otro no estar atado por posesiones y objetos. Y a veces pregunto, cuando escuchas la palabra itinerante, ¿en qué piensas? Y no pasa mucho tiempo para que salga la palabra vagabundo, o alguien que viajó en un ferrocarril y se detuvo en diferentes pueblos. Y me gusta decir, téngalo en cuenta. Tenga esto en cuenta, porque la mendicidad de Domingo y Francisco probablemente esté más cerca de eso, de las versiones cuidadosamente preparadas y blanqueadas que a veces imaginamos ahora, viviendo muy cerca del hueso. Y aquí estaba este nuevo movimiento de mujeres y hombres religiosos. Por supuesto, principalmente hombres debido a las restricciones de género en ese momento. Pero que vieron una necesidad y realmente la aceptaron. Y Buenaventura y Tomás son realmente parte de ese movimiento. No son ante todo escolásticos. Son hermanos que a menudo, en obediencia y amor, hacen cosas que tal vez no hubieran sido su primera opción. Tomás vagó por todas partes, creando un pequeño estudio general. Esas pequeñas escuelas para dominicanos principiantes. Personas que apenas sabían latín o apenas sabían leer y escribir. Entonces Tomás estaba escribiendo para ellos. Y Buenaventura, aquí se estaba preparando para ser un teólogo académico de muchas maneras. Y recibe esta carta en 1257 del capítulo general que se estaba reuniendo en Italia y dice, básicamente, me encanta decirlo de esta manera. Le alegrará saber que ha sido nombrado ministro general de la orden franciscana. Y como sabes, estuvo llamado a dirigir la orden en un momento muy inestable. Una época en la que había muchas sospechas sobre si estas órdenes mendicantes eran verdaderas comunidades religiosas. Y también, bueno, los mismos franciscanos están tratando de aceptar lo que significó seguir a Francisco. ¿Fue esto un seguimiento literal? ¿Había espacio para la adaptación? ¿Cuánto debemos atender las necesidades de las comunidades? ¿Deberíamos comprar colchones o deberíamos dormir sobre lo que se nos dé? Y así, aquí está Buenaventura, obligado a adaptarse y cambiar su vocación y teología para satisfacer las necesidades de su comunidad. Y realmente, pasa el resto de su vida haciendo ese tipo de trabajo hasta que muere. Y lo que me encanta de Buenaventura es que es este teólogo escolástico interesante que puede escribir teología técnica con los mejores. Pero durante los próximos 20 años de su vida realmente pasa tiempo escribiendo estas obras espirituales, ayudando a sus compañeros franciscanos a tratar de redescubrir la realidad, el carisma de Francisco. Y para hacer eso, se basa en todos estos libros diferentes, el libro de la naturaleza, el libro de las escrituras, el libro de Jesús y el libro de Francisco por nombrar solo algunos. Entonces, la leyenda menor, la gran biografía de Francisco, es el libro de Francisco o ese viaje del alma hacia Dios. Este es el árbol de la vida, este viaje a través de la historia bíblica de Jesús. Y siempre son movimientos que están destinados a ayudarnos a ayudarnos a darnos cuenta de esos contornos fundamentales de la vida franciscana. Y quiero decir, cuanto más los leo, más me enamoro de ellos. Y cuanto más me desafían, lo llaman el médico seráfico. Me encanta pensar en él como alguien que trata de desarrollar el deseo y el amor por Dios y por los demás. La teología debe ser un ejercicio que enciende en nosotros el amor a Dios y a los demás. Realmente amo eso de él y de la vida mendicante. Y creo que esa parte que tú encarnas es especie de fuego apasionado. Una vez me dijiste que fuiste educado por benedictinos, criado en la tierra de los benedictinos. ¿Enseñas contexto benedictino pero tu alma es franciscana? Creo que es correcto. Eso es muy justo. Uno de los grandes valores que extraigo de gente como Francisco y Clara y Buenaventura es que la mendicidad no debe ser una carga sino una oportunidad. Y eso suena un poco cursi, pero una oportunidad o un camino hacia una comprensión más completa de quienes somos hijos de Dios. Y muy a menudo lo que nos impide estar en comunión con Dios y con los demás es nuestro interés propio, nuestra distracción con las cosas, nuestra preocupación por el honor o la afirmación. y la belleza del camino mendicante la belleza de la sabiduría franciscana es que nos dice sé que esto puede parecer contradictorio, pero si estás dispuesto a dejar ir estas cosas, creas un nuevo espacio en ti mismo y en el mundo para una nueva comunión más profunda con Dios, para una comunión más profunda con los hermanos y hermanas. Y creo que ese es el corazón del evangelio de la propia revelación de Jesús, pero entonces es uno de los dones más duraderos del franciscanismo. La pobreza no se trata simplemente de no tener cosas, se trata de cómo creo un espacio en mí mismo a través del autovaciamiento que puede llenarse con un amor, un deseo, una alegría y una paz para la que de otra manera no tendría espacio. Sí, sí. Y quiero darte las gracias por encarnar eso, esta danza del descubrimiento en tu vida con la que sigues jugando tanto en el mundo académico como también en tu familia y ahora justamente dentro del mundo adolescente que es una hermosa intersección para mantenernos honestos y creo que en un camino de crecimiento espiritual. Hablando sobre el autovaciamiento, oh, ya sabes, mis hijas me revelan todo tipo de formas en las que lo que creo que sé, lo que creo que he aprendido. No es toda la historia y que tengo que dejar ir para realmente crear espacio, para una comunión con mis hijas adolescentes. Entonces, es una oportunidad para crecer. Entonces, mis chicas son buenas para mí y junto con Christine todos los días para ayudarme a crecer. He pasado toda mi vida, Michelle, pensando si llegaré a cierto lugar donde las cosas serán estáticas. y el Señor tiene una manera de sorprenderme y recordarme que en realidad la vida cristiana es una de mayor tensión y novedad de lo que probablemente quisiera que fuera. Y así, en mi salón de clases con los estudiantes, en mi comunidad parroquial donde soy solo uno de los muchos en el banco, feliz de estar allí, en mi casa. Ahora me doy cuenta de que las cosas son siempre antiguas, siempre nuevas y siempre hay una novedad que requerirá la muerte de otras cosas, una muerte alejada de la forma en que supongo que las cosas tenían que ser o deberían ser. Vamos a retomar ese hilo porque eres quien realmente reflexiona sobre vivir en esta intersección de las tradiciones benedictina y franciscanas. Intersección que en esta pequeña diócesis rural aquí en el centro de Minnesota llamada St. Cloud hay dos de las más profundas raíces de religiones desde cuando llegaron los inmigrantes. Y entonces, ¿podrías hablar de eso? Hay distintas formas de vivir los valores del evangelio. ¿Alguna reflexión sobre eso? Claro. En primer lugar, solo quiero un breve comentario. No puedo decir lo suficientes veces. Mientras que mis abuelos y mis padres son realmente mis primeros maestros y formadores, las religiosas de Minnesota, cualquier pequeña contribución que haga, la vivo sobre sus hombros. Las franciscanas de Lide Falls, las benedictinas en St. Joe, las hermanas de la escuela de Notre Dame en Mancato y las franciscanas de Rochester, estas mujeres entre la época del concilio y hoy, realmente me han mostrado el camino a seguir a Jesús con alegría, lo que es ser iglesia. Así que no puedo evitar decir que me siento tan afortunado y en deuda de haber tenido esa experiencia y hablar una vez más de ese desafío siempre antiguo y siempre nuevo para descubrir qué significa ver a algunas de esas comunidades hacerse más pequeñas y más pequeñas. El cambio en su composición y en sus misiones es otro momento de esta tensión que estamos llamados a vivir como cristianos y mujeres. Pero para hablar un poco sobre el centro de Minnesota, sí, es tan fascinante tener a estas mujeres franciscanas en Lide Falls y luego a esta enorme plantación de mujeres y hombres benedictinos en San José. Sí, he llegado a apreciar la estabilidad de la vida benedictina. Si reflexiono sobre dos rasgos benedictinos centrales que son vitales, uno es la estabilidad y el otro el conversatio morum, que es una frase elegante y difícil de traducir, que significa una especie de conversión diaria. Y lo que encuentro fascinante es que para los benedictinos, comunidad y estabilidad, vivir tradicionalmente en el recinto, vivir al ritmo de la liturgia de las horas, estar comprometidos siempre con una comunidad particular, crea una estabilidad, un ritmo del día a día en el que entonces puede suceder una conversión diaria de la muerte a algunas cosas y el nacimiento a cosas nuevas. Entonces, para ellos, la estabilidad es la condición de posibilidad de tensión y transformación. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso que queremos ver en la vida cristiana. Mientras que creo que para las mujeres y las franciscanas, la mendicidad, que en cierto modo es muy diferente de la estabilidad, crea la condición para esa conversión y crecimiento diario en algo nuevo. Y ya sabes, bromeamos antes sobre esto. Hay tensión ahí. Entonces, cuando llamo a las hermanas benedictinas y les digo, tengo una idea. ¿Podríamos intentar esto? Me dirán, bueno, tendremos que formar un comité. Y ya sabes, dentro de seis meses tendremos una decisión sobre esto y luego podremos comenzar. Y luego, si llamo a algunas de las hermanas franciscanas en Lide Falls, dirán, sí, creo que podemos hacer eso. Creo que podemos intentarlo. Hagamos una prueba y veamos cómo funciona. Y para mí, hay una especie de diferencia notable en esas dos perspectivas de la vida. Ambas son hermosas y dan a luz a las cosas de manera diferente. Tengo suerte de tener un pie en ambos mundos. Sí, y reconocerlo. Se complementan. lo hacen, ya sabes, enseñando en la escuela de teología y seminario en San Juan. Tenemos esa estabilidad de la comunidad monástica con hermanas y monjes benedictinos en el cuerpo estudiantil. Y las campanas sonando regularmente para llamarnos a la oración y muchos espacios monásticos aquí. pero luego obtienes a todos estos laicos y personas de diferentes partes del mundo en el cuerpo estudiantil y como que crean una versión de itinerancia. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como una elevadora que aumenta la estabilidad del lugar. Así que aquí realmente hace que el aula y la comunidad sean divertidos. Soy agradecido por ello. Yo también estoy agradecida por eso porque soy una de las graduadas de 1990 en el plan a largo plazo porque en el medio me uní a una comunidad religiosa pero realmente me dio una base sólida en teología y formación por la experiencia en la comunidad por la que estoy profundamente profundamente agradecida. Bueno, una gran historia para mí Michelle es, ya sabes, que nada en el monasterio se desperdicia. Entonces, cuando quería una nueva carpeta de archivos para algo aquí iba a ese gran armario que tiene cientos de carpetas de archivos y siempre se usan y siempre hay un pequeño juego de pegatinas junto a ellas que puedes poner tu nueva etiqueta en tu carpeta de archivos anterior para usarla. Así que fui y conseguí unas 25 carpetas el otro día porque me estaba preparando para organizar algo y había una carpeta que decía Michelle Lallier en letra cursiva y pensé oh, esto es una señal y esto es un vestigio como diría Buenaventura una huella en el momento en que Michelle estaba aquí en la escuela de teología. me dio una gran alegría recordarlo. Oh, eso es divertido amo esas cosas yo también he hecho eso cuando voy a la casa madre y pido más carpetas y me vuelven con nombres de personas en las que no he pensado en años y vienen recuerdos de verdad las comunidades religiosas llevan un recuerdo un recuerdo vivo eso es muy bonito así que me gustaría saber además si en tu trabajo como erudito y maestro cómo se traduce el estudio a la vida espiritual cotidiana ahora has dado algunos ejemplos en tu propia familia pero qué puedes decirles a quienes pueden ser estudiantes de teología o personas interesadas en aprender más sobre su fe cómo encaja la búsqueda intelectual con la vida espiritual cotidiana hace un par de semanas una hermana benedictina vietnamita me escribió y a su manera hermosa y formal dijo el más honrado profesor la religión se trata solo de sentimientos qué lugar hay para las ideas y luego pasó a escribir he estado teniendo una conversación interesante aquí en mi comunidad con otra hermana sobre esto me encantan esas preguntas sinceras y de eso se trata realmente la teología de involucrar a las mujeres y los hombres modernos en las preguntas sobre sí mismos y sobre la presencia de Dios en el mundo pero en cualquier caso esta pregunta de la hermana Jane me permitió reflexionar un poco sobre la antropología del ser humano lo que llamamos antropología teológica los teólogos cristianos clásicos dirán que ser humano es tener intelecto y voluntad ahora para usar realmente la abreviatura para esto podríamos decir una mente y un corazón aunque eso no es exactamente una traducción perfecta sino un intelecto y una voluntad entonces ser fundamentalmente humano es querer usar la mente para comprender y tener la voluntad que se acerca a las cosas y busca mantenerlas en el amor el trabajo de la teología de muchas maneras especialmente el trabajo de estudio como lo dijiste es el trabajo para edificar el intelecto de edificar la mente no tanto con hechos y cifras o contenido sino con sabiduría es ayudar a la mente a crecer en sabiduría mediante el estudio de las escrituras comprometiéndose con la tradición escuchando las historias de mujeres y hombres particularmente mujeres y hombres en los márgenes de nuestro mundo y permitiéndonos volvernos sabios a veces en el mundo benedictino lo llamamos la búsqueda de la sabiduría hacerse sabio a través del estudio los padres y madres patrísticos decían que no se puede amar lo que no se conoce no puedes amar lo que no conoces así que estudiar se trata de construir una sabiduría que enciende y da forma a nuestro amor eso nos ordena y nos dirige al mundo y a veces el amor puede estar equivocado puede llegar en direcciones equivocadas en direcciones destructivas y me gustaría pensar en el trabajo del estudio de la teología cuando se hace bien como una especie de crecimiento en sabiduría que nos permite usar nuestro amor para desear cosas y desear las cosas en la dirección correcta para adentrarnos nuevamente en esos primeros mendicantes una de las frases más famosas de uno de los primeros maestros generales de la acción dominica fue primero se dobla el arco en contemplación y luego se suelta la flecha en acción me encanta esa imagen de la parte posterior del arco el estudio es tirar hacia atrás del arco para que la flecha de nuestra vida pueda ser lanzada en acción y claro esta es la belleza del franciscano y del dominicano es que están comprometidos con ambos ese estudio nos permite estar activos en el mundo que hace posible nuestra itinerancia ¿cómo relacionarías el estudio con la contemplación? bueno eso es genial nos lleva de regreso a Buenaventura de una manera muy divertida en toda la gran obra espiritual de Buenaventura hay prólogos si quieres saber a qué está tratando de llegar lee siempre el prólogo pero siempre al final de cada uno de los prólogos Buenaventura suele dar una advertencia y dice no te apresures a leer rápidamente lo que estás a punto de leer no se trata de obtener información entonces dirá cosas como prefiere la sabiduría al conocimiento la sencillez a la curiosidad la devoción a la investigación ese tipo de cosas entonces creo que hay un lugar para el análisis en el estudio teológico pero el objetivo general es siempre este tipo de crecimiento en el amor a Dios y a los demás y eso tiene que orientar a nuestros estudios incluso cuando estemos luchando con las ideas teológicas más esotéricas el punto por supuesto es preguntarnos ¿cómo anima esto a nuestro amor por Dios y al amor por los demás? ¿cómo saber si esto nos permite hablar con mayor riqueza del amor que Dios tiene por los seres humanos? Entonces tiene que haber ese movimiento creo y para ser honesto excepto por los nerds como yo que realmente amaban la teología solo a veces por el bien de un buen argumento teológico la mayoría de nosotros venimos al estudio de la teología en busca de dirección ¿verdad? por algo de tierra por lo general volvemos a tener muchas ganas de hacer algo orar de cierta manera o comprender nuestra vocación o comprender lo que significa trabajar en un comedor de beneficencia o qué podría significar cualquier movimiento social desde un punto de vista cristiano y teológico y el objetivo de la teología contemplativa es darnos un espacio para tomar esas preguntas y formarlas en otras palabras darle forma en una dirección que edifique el reino de Dios bien sabes creo que me gustaría aprovechar este momento en el que hablamos de la construcción del reino de Dios quizá para nuestra última pregunta ¿qué es para ti como maestro y alumno pero particularmente como maestro ¿qué es lo que te da? ¿qué esperas a futuro? estamos viviendo una época muy interesante al menos en el occidente cristiano de alguna manera según algunas de las medidas clásicas y sociológicas mucha gente concluirá que el mundo es menos religioso ahora que hace 100 200 o 500 años y por supuesto lo vemos reflejado en algunos de los cambios en nuestras instituciones a veces cosas básicas como la asistencia a misa o escuchar a la gente preguntarse ¿por qué mis hijos no hacen las mismas prácticas que hacíamos cuando yo era joven? o si soy sincero si concentramos nuestra energía allí puede ser un espacio deprimente puede ser un espacio que no reconoce el don continuo del Espíritu Santo y la promesa constante de hacer nuevas todas las cosas en Jesús y así por ejemplo incluso en los últimos 10 años mi salón de clases ha cambiado si les pido a los alumnos que lean Génesis 3 capítulo 3 versículo 12 y lo escribo en la pizarra no saben lo que significa no saben dónde encontrarlo en la Biblia entonces hay un cambio pero lo que también siento con esto es una frescura o una novedad o una apertura a la buena nueva del Evangelio que quizás no existía antes ahora tenemos más estudiantes que son tabla rasa en el aula sabes una cosa hermosa de la Biblia por ejemplo es que está llena de narrativas perdurables sobre las preguntas humanas más profundas que existen entonces cuando leen esos primeros 12 capítulos del Génesis o cuando leen la historia de Job o la historia del Éxodo o se encuentran con Amos me doy cuenta de que están llenos de fascinación y voluntad de ser conmovidos por esas historias y entonces creo que hay una gran oportunidad pero hay una mejor palabra para esto se está labrando la tierra de nuevas formas para la vida y la comunidad cristiana y realmente depende de nosotros cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros pero hasta aquellos de nosotros que somos nuestros teólogos y discípulos en nuestro propio tiempo y lugar en nuestra propia generación para ayudarlos a encontrar un suelo rico volver a la tierra ayudarles a encontrar un suelo rico en la buena nueva del evangelio en la vida de la iglesia en la tradición franciscana y crear espacios donde echar raíces y me niego a creer que eso no es bueno y nuevo y una oportunidad infinita en su poder generativo en su potencial como diría Buenaventura para ser fecunda dar vida en lugares que no podríamos haber imaginado un gran regalo que me han dado los benedictinos es que los 1500 años de estabilidad vienen con una perspectiva histórica sí muy cierto y a veces me recuerdan que la gran mayoría de los monasterios y abadías benedictinas que se fundaron en diferentes épocas y en diferentes lugares ya no existen ese nunca ha sido el final de la historia y entonces nos vienen a decir ¿dónde está ahora la tierra lista para ser labrada? y creo que está a nuestro alrededor sí y tú tienes la bendición de saludar a los nuevos buscadores cada semestre cada año y quizás puedas seguir esa evolución ese cambio que se está desarrollando y si podemos prestarle atención y confiar podemos nutrir el surgimiento de una nueva forma de compromiso una nueva forma de vida cristiana una nueva forma de fidelidad que afrontará estos tiempos y para mí eso es eminentemente esperanzador de que no lo hagamos solos no lo haremos lo haremos juntos cada uno en su propio contexto pero realmente aprecio que hables de eso a partir de tu propia experiencia gracias Michelle sabes el misterio pascual es un recordatorio fundamental para nosotros de que la muerte y la nueva vida van de la mano y morir es lo opuesto al final de la historia para el cristianismo y para las buenas nuevas de Jesús y aunque es una parte necesaria y natural como nos recuerda tan bellamente Francisco con la hermana muerte es una parte natural de este movimiento cuando era más joven si pudiera evitar rezar los dolorosos misterios del rosario siempre lo haría no me importaban los gozosos y gloriosos sino los tristes que si pudiera saltarme lo haría ya sabes ese es el impulso aunque creo que nuestro crecimiento en la vida cristiana nos llama a vencer y es la promesa de la alegría de la pascua y luego es para nosotros como los apóstoles abrazarla y cultivarla y fomentarla bueno como nos encanta decir la esperanza es eterna y hay mucha verdad en eso realmente quiero agradecerte Sean por estar hoy en el podcast como de costumbre podríamos seguir y seguir pero todo lo bueno llega a su fin por ahora y quiero agradecerte por compartir tu amor por la vida que está profundamente arraigada en la tierra y atraída por la exploración a través de las disciplinas de la enseñanza y el aprendizaje permanente ha sido un regalo estar hoy contigo que seas abundantemente bendecido mientras continúas caminando con Dios y con el pueblo de Dios muchas gracias hermana Michelle por este tiempo gracias por ese podcast y el trabajo que estás haciendo y nuevamente un especial y profundo agradecimiento por el trabajo que las hermanas franciscanas de Lide Falls continúan haciendo en nuestro mundo gracias y gracias por sintonizarnos hoy les invito a volver al episodio 14 cuando entrevistaré al asociado franciscano Rick Diez Rick es un colega y amigo que llegó a amar todo lo franciscano durante muchos años como director del centro de vida franciscano Rick ha guiado el crecimiento durante tiempos de transición significativa su experiencia puede servir de ejemplo para muchos de nosotros hasta la próxima queridos oyentes sean bendecidos con paz y todo bien con paz y todo bien